Queremos saber eso, evidentemente, porque hay una broma que se hizo viral, que mucha gente tiene comentarios, pues, encontrados, que si fue bueno, que si fue de mal gusto. ¿Ustedes qué piensan? Yo tengo una opinión, pero, pues, tú eres el... Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, pues, entre broma y broma, lo dejamos ahí, ¿no? Y también, por otro lado, pues, deja pensar muchas otras cosas, porque también, cuando pasó todo eso, pues, ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces, hay que tener cuidado con lo que uno hace. Y sobre todo porque esta parte en redes sociales fue compartido contigo, puesto que el gran porcentaje, obviamente, rechazó lo que él hizo. Bueno, pues, sí, sí, mucha gente me escribió y, la verdad, es muy, muy desagradable y, bueno, creo que eso habla más de la persona que es, no, de nosotros. Y, sí, me molesté, la neta, por eso decía, para qué contestar, ¿no?, pero, sí, hay que contestar, hay que decir que sí, una bajeza, ¿no?, pero, bueno, es como un coraje. ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Mandé como mucho coraje todavía? No, bueno, desde luego, no coraje, pero, pues, sí, como hijo, te quedas con cierta incertidumbre después de tantos años y no saber quién, qué fue lo que pasó, ¿no?, pero, bueno, pues, o sea, aprendes a vivir con ese dolor y luego sacan estas cosas. La gente habla mucho, ¿no?, pero, bueno, creo que este brother es la persona menos indicada en que tienen que hacer estas bromas. Yo entiendo que el dolor y por todo lo que se pasó fue una catarsis, pero, bueno, pues, no sé si haya formas, pero creo que él no las tiene. Oye, Paul, y dicen que incluso él está, todavía, no sé si la palabra es Agnesio, pero está muy empeñado en hacer su versión de la serie, dice que él la va a hacer sí o sí. Pues, creo que ya la empezó a hacer en TikTok, ¿no?, 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 puede ser?, ahora habrá que ver si, si él cuenta, entonces, la verdad de las cosas, ¿no?, Perfecto, pues, muchas gracias, Paul. No, gracias. Ánimo, gracias. Gracias. Compartimos tu sentir. Ah, pues, es que se la mamo. Sí, lo sé. Muchas gracias, Paul. Gracias. Gracias. Lengu y Largos Live 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 Gracias por ver el video.